Bueno, al... ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Qué buena! ¡Hombre, Mercedes! ¿Cómo estáis? Mira qué guapa viene. ¡Qué maravilla de vestir! ¡Qué maravilloso! ¡Madre mía! Se lo han hecho en cinco minutos, ¿eh? ¿En cinco minutos? Me he mareado. Muy bien. ¿Tú también estás nominada? Toma, claro... ¡Uy, qué mareo! Además, se os ha olvidado hablar de la categoría más importante... ¿Quién es? ¿Presentadoras que presumen de pechis? ¡Mía! ¡No! Presentadoras que presumen de... No, pero podría ser. El tepe al mejor reality es... Bueno, a ver, van a aparecer ahora. ¡Gran hermano! ¡Pekín Express! Y esta casa es una ruina. ¡Ah! ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No os serváis algo raro? Pues no. No. No está nominado, cuéntame. ¡Ah! Y ellos... Ellos son los únicos que nos ganan. Ellos nos mean cada jueves como si fuéramos un lugar plato de ducha, pero nosotros triunfamos en los tepe. ¡Hala! ¡Chúpate esa, Antonio Alcantaria! Mercedes, Mercedes, es que no están nominados en esa categoria porque ellos no son un reality. ¿Cómo? Son una serie. Claro, y de hecho, sumando los tepes... ¡Eres tú! ¡Claro! ¡Eres tú! Sumando los tepes que han ganado la serie y los que ha ganado Imanol y han dado dato por ella, cuéntame, lleva ya un total de 14 tepes. ¿14? ¡14! ¡Jolín! ¿Cuántos llevas tú, Mercedes? Espera a ver, voy a mirar yo. ¡Busca! No lo sabe ni ella. Pues... Yo, yo, miro. Pues... ¿Cuántos llevas? ¿Me has preguntado cuántos? Eso no se pregunta, tronca. Es de mala educación. Pero te diré, bonita, que no tengo tantos, pero casi. Bueno, yo acabo de buscarlo en Wikipedia y aquí pone que solo tienes uno. Y te lo dieron en el 92. No, si al final me voy a tener que cagar en el mar. Vale, vale. Es verdad. Yo solo tengo un tepe y a gran hermano hubo que crearle exprofeso la categoría de mejor reality para que rascara algo. Ya. Pero no me importa porque yo tengo otros dos premios impresionantes. Dos joyas, dos semis, dos petits suisses. Mucho mejor. Estas dos joyas. Toma ya, toma ya. Mira, estas no son de oro, pero como si lo fueran. Eso sí, en vez de quilates tienen kilitos. Medio cada una. Y ahora me voy, que ya me habéis puesto de mala leche. ¡Hala Dios, Mercedes! ¡Adiós! Cuida, cuida, gente María. Cuida. ¡Adiós! Cuida, cuida, cuida.